Hola, ¿cómo están? Se nos va este año 2023, hoy es el último día. Había sido un muy buen año para mí y para nosotros aquí en la casa por el éxito de la novela Los Genios y por el éxito de este canal de YouTube que tenemos ya más de 300.000 suscriptores, no les había contado. En apenas medio año, en medio año estamos ya sobrepasando los 300.000 suscriptores. Pero el año se terminó nublando y entristeciendo al final por la muerte de Pedro, de Pedro Suárez Vértiz. Hoy he publicado en varios periódicos de prestigio un texto en homenaje a Pedro, al gran Pedrito. El texto que quiero compartir con ustedes ahora se titula La belleza incorruptible en memoria de Pedro Suárez Vértiz. Lo he publicado en el ABC de España, en la Nación de Argentina, en la Tercera de Chile y en El Espectador de Colombia. Y mañana va a salir en Perú 21, como todos los lunes. A mí me gusta hablar, me gusta hablar en público, quizá no lo hago tan mal. Hablo o no desde la cabeza, hablo desde el corazón. Pero más me gusta escribir. Me expreso más exactamente, más minuciosamente, más plenamente cuando escribo. Por eso he querido despedirme de Pedro, de Pedrito, escribiéndole un texto en homenaje a él. La belleza incorruptible, que es al mismo tiempo un homenaje y un ensayo. Un recuerdo, una evocación emocionada de su vida y una reflexión alrededor de las huellas profundas que dejó su vida. Es decir, es una manera de aprender de toda la sabiduría que nos dejó, que nos legó Pedro Suárez Vértiz. El texto publicado hoy en Argentina, en Chile, en España, en Colombia, y mañana en Perú, comienza así. La belleza incorruptible en memoria de Pedro Suárez Vértiz. Cuando muere con apenas 54 años uno de tus mejores amigos y recuerdas que tienes 58 años, comprendes que la muerte te espera agazapada a la vuelta de la esquina y que no podrás disuadirla con palabras inspiradas de pico de oro o de ablantín inspirado. Precisamente porque te queda poca vida, porque habrás de morir más o menos pronto, porque lo mejor ha quedado atrás, es urgente e impostergable acometer las tareas creativas pendientes, los libros por escribir. Cuando recuerdas que tu amigo que acaba de morir enfermó hace 12 años y desde entonces ya no pudo cantar más, una enfermedad cruel e incurable que le arrebató la bien ganada felicidad de componer música de excelencia, canciones memorables, obras de arte que habrán de sobrevivirlo, condenándolo al más duro castigo que puede sufrir un cantante, el de quedarse en silencio, sin voz, sin poder cantar. Comprendes que disfrutas de una suerte bendita porque todavía puedes escribir, puedes hablar, puedes expresarte artísticamente sin restricciones, a plenitud, gozando de una libertad que los ejércitos enemigos del tiempo y la enfermedad no han diezmado todavía pero que habrán de asaltar pronto. precisamente porque tienes tantas historias por contar, tantas novelas por escribir, debes comenzar cuanto antes a contarlas, a escribirlas, a vivirlas al mismo tiempo que las escribes, a fabularlas al mismo tiempo que las evocas, a darles vida al mismo tiempo que tus personajes se soliviantan y te hablan en palabras díscolas y hasta procaces y entonces tratando de capturar el momento, incendiando con el fuego sagrado del arte las vastas praderas desoladas del aburrimiento y la frivolidad, del narcisismo y la mediocridad, escribir de una vez y para siempre esas jodidas novelas que te torturan día y noche, la novela de los dictadores, la novela del comediante que cayó de la cornisa, la novela del actor que se arrojó del balcón, la novela de la sagrada familia, de tu sagrada familia, que es de todas la que más miedo te infunde, el temor a las iras santas de tu madre. Cuando recuerdas que el padre de tu amigo el músico que acaba de morir también fue artista y también murió joven antes de cumplir 50 años y que fue íntimo amigo del padre de tu primera esposa y cuando crees estar viendo lo que has escrito en una de tus novelas el momento alucinante en el que el padre de tu esposa decidió encender una hoguera y arrojar a las llamas todo su pasado, todas las pruebas de que él era él quemando en un festín autodestructivo y redentor sus papeles, sus documentos de identidad, su partida de nacimiento, su partida de bautismo, sus diplomas escolares, su certificado de confirmación, su libreta electoral, su libreta militar, su licencia de conducir, todo lo que pudiera probar que él era él y que había sido él durante 30 años y cuando recuerdas que de inmediato reducido a ceniza su pasado el padre de tu esposa renaciendo del fuego le regaló su automóvil alemán modelo escarabajo al padre de tu amigo el músico que acaba de morir comprendes que en cada una de las novelas que has escrito en cada una de tus novelas has encendido un fuego inexorable y has arrojado a las llamas todo tu pasado tu antigua identidad tu buena reputación las convenientes alianzas familiares las amistades los amores felices y los amores contrariados todo al fuego todo reducido a cenizas en nombre del arte o de salvarse mediante el arte gracias al arte con lo cual quizás sin advertirlo de un modo tan patente tú mismo hiciste lo que hizo tu suegro tantos años atrás es decir incendiar tu pasado y salir ileso de esas llamaradas convertido en otra persona en una persona quizás mejor precisamente por eso hay que regalar a los amigos y a los parientes todo lo que pueda regalarse hay que saber despojarse del pesado lastre de las cosas hay que disfrutar cuando se regalan las cosas que uno pudiera guardarse para sí mismo los perfumes las corbatas los relojes los zapatos todos los lujos innecesarios de este mundo que lejos de darnos felicidad crean dependencias crean ataduras y servidumbres porque como te dijo el cantante cuando se sacó su reloj y te lo obsequió en un programa de televisión el problema de tener un reloj tan caro es que tú ya no eres dueño del reloj pues el reloj se adueña de ti mismo cuando recuerdas que tu amigo el músico que acaba de morir en silencio tuvo el coraje la pasión la lucidez y el arrojo torero de atreverse a ser un músico solamente músico plenamente músico en un país y en unos tiempos en los que ser músico era una condena segura a la pobreza un boleto sin retorno a una vida de privaciones y de humillaciones un viaje en apariencia autodestructivo a las zonas más sombrías y gélidas de la existencia humana un descenso al turbio fondo de los mares donde ya nadie consigue sobrevivir y recuerdas luego que contra viento y marea con el temple de un conquistador y la intrepidez de un pirata tu amigo el músico consiguió triunfar y triunfar en grande y vivir solamente como músico plenamente como músico llevando sus canciones a otras ciudades a otros países elevándose elevándonos esparciendo felicidad en estado puro felicidad en unas cápsulas adictivas llamadas canciones comprendes entonces que la vida carece de belleza o de vuelo o de sentido cuando quien la vive se esconde de los riesgos se achanta y repliega ante el peligro se asegura cómodamente un futuro predecible chato y mediocre y se empequeñece o asusta ante la posibilidad de encontrar su voz y luego su identidad y enseguida su singular camino y entonces entregarse apasionadamente y sin reservas al acto de cumplir el destino para el cual había nacido precisamente por eso porque el músico que acaba de morir se enfrentó a los dragones más poderosos y los doblegó a todos cumpliendo su admirable destino humano y porque al componer música al cantar sus canciones fue plenamente feliz y nos hizo plenamente felices y porque no fue pobre ni miserable ni desdichado ni perdedor aquellos tributos onerosos que supuestamente acabaría pagando por la insolencia de atreverse a ser músico en un país desnortado y de escasa cultura sino al contrario fue amado y aclamado honrado y reverenciado oído y bailado celebrado y aplaudido es que ahora cuando el músico ha partido tan de pronto dejándonos desolados debemos recordar que la vida mejor vivida es la que se atreve a encender el fuego sagrado del arte que es la belleza incorruptible que no habrá de morir en memoria de Pedro Suárez Bertis que en paz descanse de Pedro Suárez en paz y de Pedro Suárez que en paz en paz en paz Gracias.